Hace mucho tiempo, gracias a Minecraft, pudimos conocer a dos grandes youtubers los cuales con su carisma y ocurrencias cativaron nuestros corazones. Un duke a pesar de no ser los mejores gamers, supieron como sacarnos una sonrisa. Pero las cosas han cambiado, el pueblo exige sangre, es por ello que Kendo organiza un campeonato, en el participarán los mas fieros peleadores. Entre ellos, Duxo y Akinu, no hay marcha atrás, es hora de que nos demuestren de que están hechos. Todo se decidirá en el ring, es hora de... La velada del año, Viercha. No te pierdas. Juegadas, el anime, próximamente. ¡Gracias!